Música Muy bien Nuestra organización lo que promueve es la lactancia materna con el propósito de dar información y dar apoyo a las madres que quieran amamantar Ahora estamos celebrando la semana mundial de la lactancia y esta es una actividad que le llamamos una mamatón Juntamos a muchas familias con el propósito de simultáneamente dar el pecho y así decir, esto es lo que hacemos Música Bueno, la lactancia materna tiene muchísimos beneficios, primero inmunológicos, afectivos, emocionales Y también, por supuesto, para la economía de la familia y es la mejor nutrición que se le puede ofrecer a un bebé Entonces, bueno, hablar de ventajas es muy amplio, pero esas son algunas Por el momento para que se pongan ¡Lete! ¡Gracias! 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 Música Música Música